Acuario, ¿cómo estás? Te habla Luz. Te quiero dar la bienvenida a esta nueva lectura general para ti. Aplica a Sol, Luna y Ascendente en Acuario y tiene la vigencia de dos semanas, del 15 al 31 de octubre. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Vamos a sacar una cartita de este oráculo. Se llama Oráculo de Fátima. Es pequeñito, pero sabes que es súper predictivo, súper certero. Me ha llegado a sorprender. Es muy lindo. Salió la carta niño, número 10. Salió en su posición derechita. Y te aclaro eso porque en este oráculo se leen invertidas también. Así que yo respeto esa regla. Y para complementar... Uy, se me están cayendo las cartas. Dame un segundo ahí, sí. Para complementar vamos a sacar una cartita o quizás un poquito más. Ahí vamos a ver más adelante del tarot de 8 para ver cuál va a ser este tu primer mensaje para tu quincena. Me gusta. Me gusta la combinación porque me habla de momentos... Mira, como lo dice la palabra de celebración. Te veo rodeado de gente que te quiere, Acuario. Ya sea pareja, ya sea amigos. Pero te vas a sentir muy querida, muy querida. Y te vas a sentir muy alegre. Es como que te has dado cuenta cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo opuesto. Cuando uno está estresado, ¿siente como esa energía de estrés recorriendo tu cuerpo? Bueno, no. Eso no. Va a haber ahora lo contrario. Una energía de alegría recorriendo tu cuerpo. Es como que químicamente, si te pones a observarte, te vas a dar cuenta. Guau, estoy incluso con mi piel más lozana, con mi pelo más brillante. Es porque estoy feliz. Es porque estoy en un estado de alegría. Que no quiere decir que todo es perfecto porque ya sabes que nada es perfecto. Puede ser perfectible, pero vienen los problemas. Tenemos que ocuparnos. Pero independiente de todo lo que te toque vivir, te veo rodeado de personas que por destino están cerca tuyo en esta quincena, Acuario. Y puede ser que también haya algún anuncio importante que esté por ahí flotando. Ya sea que tú vas a dar algún tipo de anuncio o que alguien muy querido te da algún tipo de anuncio a ti. Así que yo te digo que con alegría, con diversión, momentos de mucho placer, con tu persona amada, si es que tienes pareja. Todo eso viene para ti en esta quincena. Felicidades, Acuario. Me gusta. Creo que vas a tener también como flor de piel lo que es la creatividad. Te puede llegar a sorprender que este estado de relajación y de alegría interior te va a conectar de una forma como espontánea con nuevas ideas que quieren surgir, que quieren brotar. Así que igual está bueno que tomes nota para que vayan surgiendo, vayan plasmándose para que después las hagas. Así que bonita energía, felicidades. Déjame ver qué más viene para Acuario en esta quincena. 15 al 31 de octubre. Acá me pueden hablar de cualquier tema. Déjame mirar. Siete caballeros de espadas. ¿Qué más le quieren mostrar? Cuatro de pentáculos. Rey de bastos. Cinco de copas. A ver, acá me está mostrando, puede ser cualquier área. Yo siento que para algunos va a pasar algo en el área laboral. Algo que no te va a sacar de esto lindo. Ojo, eso es lo que yo te explicaba al principio, ¿ves? No porque yo esté súper alegre, súper feliz en una quincena con mis seres queridos, con aquellos que no quiera, que puede ser mi empleador, un cliente o algo así. Tampoco tiene que ser todo eso perfecto, sino que yo veo que puede haber algún tipo de situación en lo laboral como un poquito tirante, un poquito estresante. Mira, se me viene acá como una persona, te hago la escena para que la apliques a lo que tú trabajas, una persona como que se cree que es el rey de no sé qué y es como que cree que tiene el poder de poder levantar la voz ante ti. Ser pesada, hablar de forma quizás despectiva o hiriente. Yo te digo que acá, si tú estás bien, 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 bien en eje, esto no debería tocarte ni afectarte. Quizás te pase, pero no tiene por qué afectarte. Entonces es como que todo lo lindo que estés viviendo con tus seres queridos, tómalo como un estandarte, como un árbol y abrázate, cosa que las tempestades de otras áreas de tu vida, que pasa siempre, acuario, no te movilicen, no te muevan tanto. ¿Ok? Porque si va a haber una personita que, ¿y sabes por qué te va a criticar? Porque puede ser una crítica, una persona que diga, ay, pero no puedes hacer más rápido tu trabajo. O, ay, pero ¿por qué cobras tan caro? No sé, cualquier tipo de cosa pesada, molesta, sabes que esta persona lo va a hacer como por envidia, como por celos. Porque se da cuenta que tú sí puedes hacer algo y súper bien y en menos tiempo. Entonces esa gente tiende como a descargar sus frustraciones interiores a donde sea, con quien sea. Pero tú no eres basurín de nadie. Así que por eso es como que mientras estás en eje, esto no tiene por qué tocarte. ¿Ok? Así es como que te muestran algo y te dan un consejo entre medio, ¿no? Sí. Sí. Cualquier tentación, esto es para los que tienen pareja, de caer en celos o si ves a tu pareja teniendo algún temita de celos, frénalo en seco. No es necesario transitar una situación así. Abrázate de lo lindo, abrázate de la felicidad que viene para ti. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno se va mucho a un extremo, la vida es como un péndulo. Cuando me voy mucho, mucho, mucho a un extremo, puede ser que irme al otro sea muy rápido, muy fácil. Por eso siempre te piden tener un poco de mesura en todo. ¿Ok? Pero también son cosas evitables. Sí. Bueno. Acá los guías te hablaron de lo que quisieron. Ahora yo voy a hacer la ronda de preguntas con las clásicas preguntas. Dinero, proyectos, trabajo, aparte de lo que ya salió acá, de esta situación que podrías llegar a transitar. Vamos a ver. Ya sabes que me gusta empezar con los que no tienen trabajo. Vamos a mirar qué viene para ti. Y, wow, a mí me gusta la energía que se ve porque yo siento que si amplías un poquito tu rango de búsqueda, o sea, en un lugar un poco más lejos, o si incluso estás dispuesto a cambiarte a otro lugar, tú, vas a encontrar algo genial. Genial, pero genial, en todo sentido, te va a convenir. Entonces yo te diría que si andas buscando poder encontrar ese trabajo de tus sueños que te va a posibilitar el día de mañana juntar dinero para una casa, para un auto, o lo que tú quieras en realidad para viajar, creo que está bueno que mires lejos, no tan cerca en tu ciudad, ¿bien? O en tu pueblo. Para los que ya tienen su área laboral definida, con jefe o no, creo que es una quincena en donde todo lo que tú hagas desde tu creatividad va a ser visto, va a ser observado, y creo que esto puede dar pie a que el día de mañana tú muestres o le digas a tus superiores que valoren eso monetariamente. Y creo que lo pueden hacer, o sea, no es tampoco dar una buena idea y pedir inmediatamente un aumento, sino que es como que te dicen anda haciendo siempre esto como de ser muy proactivo, movido, de dar ideas, de sugerir cosas, porque esto más adelante yo siento que puede traducirse en mejor sueldo, un bono, algo así. Y lo mismo para los que serían los que no tienen jefe, los que son su propio jefe, es como que date rienda suelta, sí, date tú rienda suelta que el universo se va a encargar de mandarte más clientes, más ideas, porque mira, tengo la reina de pentáculos y tengo el rey de pentáculos acá unidos por el carro. O sea, hay un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. O sea, hago mi trabajo, pero también disfruto haciendo mi trabajo. O sea, ves, es como qué lindo. Estoy como pez en el agua. Y como estoy relajado y tengo aspectos vinculares que me están haciendo bien, independiente de a lo mejor de algún cliente que quiera amargarme un día, pero bueno, le quitamos poder, ves. Si yo conecto mucho con mi creatividad, con mi tierra, con la tierra también, esto puede ser literal, yendo al campo, etcétera, al mar, lo que tengas más cerca, voy a tener ideas geniales que puedo monetizar. Ok, así que me gusta. Me gusta acá, déjame ver qué más te pueden aconsejar los guías acuario para generar más abundancia. ¿Ves? Mira, ves que tiene todo que ver. Ideas sin límite. Me encanta la sincronía que se genera acá. Te lo voy a leer. Dice, tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios. Por eso tienes acceso total a inagotables ideas. A ver, quiero que se vea lo que estoy leyendo para ti. Ahí está. ¿Qué te traerá muchos éxitos? Todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen. ¿Ves? Adelante, acuario. Adelante. Y estas pesadeces que pueden llegar a pasar con jefe, sin jefe, no importa. No le des ni la hora. Sé que tú puedes hacerlo, pero si me lo mostraron es porque quizás tiende de repente a querer desestabilizarte un poquito. Vamos al amor. Piensa en tu pareja, acuario. Ya sabemos que los vínculos acá, no solamente de amor, de amistades y todo eso, va a estar ahí como llenando tu corazoncito este mes. Y vamos a ver qué viene para ti con tu pareja. Empezamos con los bastos. El ocho. La sombra y la torre. Dos arcanos mayores. Paje de copas. Ay, la rueda del año. Acuario, no tengas miedo. O a lo mejor tu pareja. Ojo, yo veo aquí una de las dos partes que a lo mejor manifiesta entre tanta cosa linda que está pasándoles o que les va a pasar esta quincena, como decir, esto es muy bueno para ser verdad. Ves que a todos nos pasa de repente y esa cosa es como el autoboycott. Entonces te dice, no, 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 a conversar cualquier temor que pueda surgir de cualquier naturaleza, de cualquier índole. Conversar algo no le va a quitar lo lindo que va a traer esta quincena para ti en los vínculos. ¿Por qué? Porque acá yo veo que reman a la par. Entonces de repente es como decir, y si mi pareja ya no quiere remar a la par conmigo, ya no quiere lo mismo que yo. Suelta, suelta. Deja que la vida se encargue porque están juntos por destino. Entonces dejemos a la mente afuera de esta ecuación para que estés tranquila. Es una quincena muy fértil. ¿Sí? Para algunos puede ser fértil literalmente si es que te aplica, pero otro también puede ser otro concepto como la fertilidad de ideas. Para hacer juntos cosas, para planificar quizás viajes, para hablar de lo que nos da miedo. Te estoy queriendo tanto, estoy sintiéndome tan pleno que me da miedo perderte. A veces pueden ser miedos un poco naturales, ¿no? Cuando uno ha pasado pérdidas como muy fuertes en el pasado. O trae heridas de la infancia. Pero tranqui, acuario. Que esta persona está acá porque la vida, el destino quiso que estuviera acá. ¿Ok? Los veo teniendo conversaciones así como, ¿qué harías tú si yo me muero? ¿Qué pasaría con tu vida si terminamos? Pero no porque quieran que eso suceda o porque estén en una situación terrible que van a pelear. No, este mensaje es para los que están bien, pero que tienen esa aprehensión interior. Fluye, simplemente habla. No te quedes con ese miedito adentro para que no se convierta en una bola de nieve. ¿Ok? Así que, ¿ves? Es real lo que estás sintiendo. Explora lo que estás sintiendo, acuario. Pon la etiqueta. Siéntelo, vívelo a full. Ok. Vamos a los acuarios que no tienen pareja. ¿Qué viene para ti? ¿Qué te trae el destino en esta quincena? Empezamos con este dos de pentáculos. La estrella. Vamos a sacar unas más. La luna. Tres de copas. Una más. Y por al medio, por ahí. Y siete de copas. Guau. Yo siento que vas a contactar. Estaba juntando dos palabras. Conectar y contactar. Vas a contactar con alguien. Que es como que en primera instancia no vas a saber qué onda esta persona contigo. Creo que durante estos quince días esta atracción puede quedar un poquito en la esfera de lo platónico. Ok. Déjame. Vamos a mirar un poquito más adelante. Yo sé que es una lectura cortita, pero quiero ver algo. Bien. Esto que puede surgir como algo rico, amistoso, buena onda, pero así como en lo platónico, creo que más adelante, y ya no en estos quince días, puede dar paso a un enamoramiento. A empezar algo juntos, algo amoroso. O sea, disfruta. El periodo que dure esto de conocerse, de hablar, de coquetear, pero que no pase nada, creo que va a ser algo lindo. Ojo, incluso puede ser que tú o esta persona en esta quincena que se van a conocer, ya voy a ver dónde se pueden conocer, tengan otros pretendientes dando vueltas. Ojo, eso no es malo, no es mala intención, porque, a ver, son dos personas solteras que conversan con una persona, con otra, o salen a tomarse un cafecito con una o con otra persona. Entonces, cuando ustedes se contacten, se conozcan, no tiene que cerrarse todos esos otros vínculos o estas otras personitas que también andan por ahí, ¿no? Pero yo siento que esto va a cambiar después de un tiempo, no en estas dos semanas, tengo que ser sincera, más adelante, y ahí da paso esto lindo. Tendencia a enamorarse. Sí. Así que disfruta esto lindo de conocerse como amistad, porque creo que, bueno, Acuario, tú tienes una base sólida de cuidar mucho a tus amigos. Entonces, qué mejor que enamorarse de un amigo, ¿no? Creo que así podría ser más o menos esta historia. Somos amigos y después nos enamoramos. Por ahí va. Ok, déjame ver dónde vas a conocer a esta persona, Acuario. ¿Dónde Acuario va a conocer a esta personita? Vamos a sacar más de un escenario interesante. Tengo escenario 1. ¿Dónde vas a conocer a esta persona, Acuario? Escenario 2. Escenario 1. Si tú fuiste usuaria de redes sociales o aplicaciones para conocer gente y no te fue muy bien, y juraste casi no hacerlo más, creo que va a haber una tentación y vas a abrir la red social y puede ser que conozcas ahí a esa persona. No te estoy yo alentando a que lo hagas. Ese es uno de los posibles escenarios. El otro que veo acá es a través de una especie de cita a ciegas que te va... Es como que te veo... Mira, tienes o una pareja de amigos o amigos simplemente que es como que te invitan a ti y a propósito invitan a esta otra persona porque es como que dicen, creo que podrían enganchar y no van a estar equivocados. Pero si te lo dicen directamente, tú vas a decir, no, no, no me hagan ese enganche, no me hagan unas citas ciegas, no, no me gusta eso. Creo que casi nadie le gusta. No sé, personalmente a mí no me gustaría, pero ahí esa es la otra forma en que yo los veo como que otra gente se va a encargar como de presentarlos. ¿Ves? Así que bueno, ve tú qué vas a hacer. Esto a la larga puede dar un fruto muy lindo, muy en paz, muy armónico, de mucho cariño real, pero no rápido. Al principio creo que van a ser amigos nomás. Con beneficios o no, bueno, eso lo vas decidiendo tú, ¿ok? Algo más. Amor verdadero. ¿Ves? Acá pinta para que sea un amor verdadero con el tiempo. Dejamos hasta acá, Acuario, un besito enorme. Si quieres una lectura privada, profunda a este tema o del que sea, en realidad me puedes escribir a tarotdespierta.com. Con gusto te voy a responder y te dejo también mi Instagram. Gracias por tus likes, por tus comentarios, por compartir, por suscribirte, activar la campanita y todo eso. Nos vemos.